La violencia, inseguridad que se registró en el municipio de Apodaca y es que los hombres fueron asesinados y uno más resultó con heridas graves luego de ser blanco en el ataque a balazos Tienen apellido a las casas, ya que se quiebra el inicio y todo Una riña de más de 60 jóvenes, causó severos, daños a carros y casos de la colonia por el rey 512 Mejor abranse a la verga, que vengo pesado y violento, pendejo nos cuento Lo vivo y lo canto, lo tuyo no es cierto, curado de espanto cuantos amigos no son enemigos, cuantos dijeron que yo no valía que yo no podía, en mí no creían, así que la haga ver con su hipocresía Esto es rap, esto es música y poesía, esto es verdad, llego pa' leer la palabra mía Soy el mismo batillo sencillo, me ven en la yeca, fumando la yesca Te doy mi respeto, si a mí me respetas, soy el más soñado, el más amado, el mal hablado el hijo de la calle, más malandra del estado Entonces, no tires tu mierda, pendejo, si no me conoces Cállate el hocico, a mí no me provoques No te equivoques, soy tranquilo, pero no vacilo Soy el mejor de los mejores y me sobra estilo Si quieres pedo, dilo, en corto se hace un tiro Estoy chaparro, pero de arriba los miro Somos bandidos, mal nacidos, listos pa' accionar La calle calla cuando ando modo criminal Yo soy del barrio hasta la tumba, túmbate carnal Que ando prendido y tengo ganas de asesinar Somos bandidos, mal nacidos, listos pa' accionar La calle calla cuando ando modo criminal Yo soy del barrio hasta la tumba, túmbate carnal Que ando prendido y tengo ganas de asesinar Me ocupo de padrinos, yo solo los fulminos Soy el papaparazzi, siéntate en mi pepino Piches perros ladran, porque morder no pueden Porque estoy bien loco y sabes lo que sucede Te metes conmigo, conoces la muerte Te saco mi cuete, lo pongo en tu frente Yo no creo en la suerte, aquí en mi barrio está caliente De San Judas y el creyente, vamos contra la corriente Ando bien locote, bien reciote en la rambla Cargamos largas, mi barrio me respalda Me gusta el conflicto, conmedo delitos Si cagas el palo, te mando con Diosito B-A-N-D-I-D-O-S hasta morir Somos bandidos, mal nacidos, listos pa' accionar La calle calla cuando ando modo criminal Yo soy del barrio hasta la tumba, túmbate carnal Que ando prendido y tengo ganas de asesinar Somos bandidos, mal nacidos, listos pa' accionar La calle calla cuando ando modo criminal Yo soy del barrio hasta la tumba, túmbate carnal Que ando prendido y tengo ganas de asesinar Somos bandidos más nacidos listos pa' accionar La calle calla cuando ando modo criminal Yo soy del barrio hasta la tumba, túmbate carnal Que ando prendido y tengo ganas de asesinar Somos bandidos más nacidos listos pa' accionar La calle calla cuando ando modo criminal Yo soy del barrio hasta la tumba, túmbate carnal Que ando prendido y tengo ganas de asesinar